Vamos a hacer las pruebas del curricán que diseñé. Es este. No tiene babero porque se hunde, es de un hundimiento lento. Ahorita vamos a ver qué movimiento tiene. Vamos a ver qué es el caldo, hay que trabajarlo a velocidad de media a media. No necesito la paleta porque el peso no tiene bien acomodado. Pero les voy a pasar un tiempo y quitamos la presencia desde abajo. Vamos a ver qué es el caldo. Vean qué movimiento tiene. Si la tercia de abajo hay menos resistencia en el agua y tiene más fuego, tiene más movimiento. Me gustó. Me gustó más cómo trabajarlo. Si le podemos cambiar la tercia por un doble aparte, ven por la que se toren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!